muchas veces nos pasa que creemos que en nuestro país las cosas no pueden ir peor o que vivimos en el peor de los nueve infiernos de la novela de dante pero basta con abrir un poco nuestros ojos o abrir las noticias internacionales y ver que al mundo se lo está llevando la chingada no sé si en méxico esto es algo malo pero acá suena muy chistoso pido disculpas si se ofendió algún caballero o alguna dama uno de los dramas más importantes que estamos viviendo es la escasez de combustible diésel el aumento del precio de la gasolina o también llamada nafta en argentina como consecuencia de la invasión rusa de ucrania ha generado preocupación en todo el globo terráqueo y está ahondando el problema inflacionario que afecta a muchas de las economías del mundo pero hay otro combustible derivado del petróleo que se ha encarecido aún más y en junio alcanzó su máximo precio histórico y está provocando dolores de cabeza incluso más graves que el de la gasolina o nafta se trata del diésel también conocido como gasoil o gasóleo lo que más preocupa a los expertos es que la escalada de precios de este destilado se debe a que hay una escasez mundial de diésel algo que aseguran será muy difícil de revertir en el corto plazo quizás pienses que esto no te va a afectar o que no te afecta ya que no tienes auto o si lo tienes funciona a gasolina o nafta aún así déjame darte una lamentable noticia el diésel es mucho más importante en nuestras vidas de lo que imaginamos porque porque el gasoil es el combustible que utilizan la mayoría de los vehículos de carga desde los camiones que transportan nuestros alimentos medicamentos e incluso la gasolina o nafta que cargamos en las estaciones de servicio hasta los barcos que transportan mercancías alrededor del planeta también es lo que usan muchos transportes públicos y trenes y es el carburante del que dependen tanto industrias para potenciar sus máquinas como productores agrarios para hacer funcionar tractores y poder sembrar y cosechar por esto la falta de diésel está generando graves problemas alrededor del mundo que amenaza con extenderse si la demanda sigue superando la oferta la crisis global la escasez de combustible está causando problemas de movilidad en lugares tan dispersos como sri lanka yemén países africanos y como no papá argentina el aumento de los precios del gas hoy también ha generado protestas de comunidades indígenas y campesinos en ecuador otra región donde la crisis ha provocado enorme preocupación es en europa y es que a diferencia de lo que ocurre en muchas otras partes del mundo en el viejo continente muchos de los conductores de autos particulares utilizan diésel debido a que es una de las fuentes de energía más eficientes y menos contaminantes que la gasolina antes de que rusia atacara ucrania europa importaba cerca de dos tercios del crudo que refinaba para producir gasoil del primer país pero tras las sanciones económicas impuestas a moscú por occidente europa ha dependido de eeuu para obtener la gran parte de su diésel aunque esto ha evitado el desabastecimiento el impacto sobre el bolsillo ha sido notorio con precios récords a ambos lados del atlántico mientras que los británicos hoy pagan más de 100 libras esterlina 125 dólares para llenar el tanque de su auto con un valor por litro de unos 2,30 dólares los conductores de camión en eeuu pagan 1,50 el litro el valor más alto jamás registrado en este país los aumentos de precios son tan altos en algunos estados que los camioneros tienen que pagar de su propio bolsillo para cargar y muchos están siendo más selectivo respecto a los viajes que van a realizar algunas empresas de camiones más pequeñas están luchando para pagar sueldos y están considerando reducir o incluso cerrar sus operaciones debido a los altos costos y la poca ganancia por su parte el wall street journal señaló que los costos están afectando particularmente a las flotas de camiones más pequeñas que constituyen la mayor parte del mercado de camiones de norteamérica y ahora qué está pasando en mi querido y amado país argentina en las rutas del centro y norte de argentina se ven largas filas de camiones esperando para cargar este combustible cuya venta se ha limitado en muchos lados a 20 litros por vehículo y yo personalmente lo tuve que sufrir en carne propia porque tengo un vehículo con motor 10 que hasta hace poco era muy rentable tenerlo pero hoy ya me está generando ciertas dudas esto ya no es divertido es triste ya que el precio de la nafta o gasolina está un poquito por debajo que el del diésel 19 de las 23 provincias argentinas tienen problemas de abastecimiento según un estudio realizado a comienzos de junio por la federación argentina de entidades empresarias del autotransporte de cargas la falta de gasoil amenaza con perjudicar uno de los momentos más clave para la economía argentina la cosecha gruesa y posterior siembra de granos como la soja el maíz el girasol que son el mayor bien de exportación del país casi un tercio del gasoil que se consume en el país es importado y a las petroleras no sólo les cuesta más conseguirlo por los efectos de la guerra en ucrania sino que además importarlo a los actuales precios no les resulta rentable debido a los bajos precios locales impuestos por el gobierno si no todo es culpa del putin la invasión rusa no es el único motivo por el que falta diésel incluso antes de que vladimir ordenara la ofensiva a finales de febrero la demanda mundial de gasoil ya excedía la oferta querés saber cuál es el principal motivo te lo cuento según los expertos que estudian más que yo señalan de que fue la pandemia de coronavirus la parálisis económica que provocaron las cuarentenas en 2019 y 2020 hizo que se desplomara el uso de combustibles llevando a que las refinerías redujeran su producción de gasoil algunas incluso cerraron sus puertas de forma definitiva y otras decidieron reconvertirse para refinar combustibles renovables como parte de una transición del sector energético hacia las fuentes más limpias y amigables con el medio ambiente se comieron el verso de todo lo verde y ahora estamos pagando graves consecuencias por eso mi querido amigo el lo más dijo que no hay que dejar de producir combustible e hicimos todo lo contrario cuando el mundo se fue reactivando a partir de 2021 la demanda de diésel rápidamente superó la oferta algo que agravó el problema fue la rápida reanudación de los vuelos comerciales ya que el combustible para aviones se realiza a partir de la misma parte del crudo que el diésel john kemp analista de mercado de la agencia reuters advirtió que la creciente demanda llevó a muchos países en américa del norte europa y asia a agotar una gran parte de sus reservas de gasoil en europa y estados unidos las reservas cayeron a un nivel más bajo desde la crisis financiera de 2008 un funcionario del gobierno estadounidense dijo a la prensa a finales de mayo que el presidente joe biden analiza la opción de utilizar una reserva de emergencia del diésel y que hasta ahora sólo había sido utilizada una vez para paliar los efectos en el huracán sandy de 2012 el objetivo principal sería aumentar la oferta del combustible para que bajen un poco los precios que ha contribuido a que eeuu registre la mayor inflación en cuatro décadas como siempre los políticos obviamente pensando nada más que en la reelección si gastemos todas las reservas total el que viene será problema de él sin embargo los analistas advierten que los efectos de liberar la reserva de emergencia del noroeste serán limitados ya que el millón de barriles de diésel que se volcará al mercado no alcanzará para impactar en nada los precios lamentablemente todo esto será impactado en nuestros bolsillos para la falta global de diésel presagia una desaceleración de la economía inminente la escasez mundial de gasoil indica que el ciclo económico está llegando a su punto máximo y que es inminente un periodo de crecimiento más lento o incluso una recesión para que el consumo vuelva a estar en línea con la producción ojo que esto es muy importante en la economía y bueno gente hasta acá llegó el vídeo del día de hoy no quería amargarles el día pero esto es para que se preparen para que ahorren para que compren comida para que hay que bajar un cambio relajarnos y darnos cuenta de que la economía ayayay está caliente a cuidarse les deseo lo mejor un abrazo grande déjame un comentario adiós y no 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 ¡Gracias!